de sus declaraciones. Vamos a repasarlo, Natalia. Sí, José Luis, porque políticos occidentales y expertos coinciden. Putin está desconectado de la realidad, lo ven en algunos indicios. Uno de ellos sería la humillación pública a la que sometió a su jefe de inteligencia. No sé si recuerdan, en un consejo de seguridad hablaban sobre la independencia del Donbass y entre titubeos al final el jefe de inteligencia apoyó esa independencia de las repúblicas. Vean. ¿Puedo comenzar el proceso de orgullo? No. ¿O signify sus propiedades? Sí. Hablaré. Podrío las propiedades de la valvulia. ¿Podrío la propiedad de la violencia? Hablaré, yo sigo. Sigo. Otro de esos aspectos sería cuando vimos a Putin que se reunía con los dirigentes europeos, esas mesas tan largas que nos impresionaban, ¿no? Por ejemplo, estuvo reunido con el canciller alemán, también con el presidente de Hungría o con Macron. Esto dicen que se debe como a que está un poco obsesionado con el coronavirus, tiene miedo a que se contagie, aunque dicen que todavía no se ha contagiado. Pero otro de estos aspectos sería, por ejemplo, lo que hemos dicho, políticos, como por ejemplo Marco Rubio, esta semana el senador republicano escribía. Desearía poder compartir más, pero por ahora puedo decir que es bastante obvio para muchos que algo anda mal con Putin. También decía que sería un error suponer que este Putin reaccionaría de la misma manera que lo habría hecho hace cinco años.